Listo, vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy, para no retrasarlos ustedes en el esquema y bueno, lo demás lo verán por YouTube. Pues vendría siendo la tercera clase del módulo 2 de INNOVA, que va a ir dirigido básicamente a la construcción de cada paradigma de investigación, pero estas tres primeras clases van dirigidas a aspectos desde el punto de vista técnico y bioético de la construcción de proyectos. En primera instancia, pues revisamos con la doctora Tania Aguirre el soporte bioético de los trabajos de investigación. La segunda clase estuvo dirigida sobre el cálculo muestral, que quizás es un elemento central en la investigación clínica y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del apoyo y financiamiento, tratando de reconocer los verdaderos pasos a seguir para el financiamiento o apoyo logístico de los trabajos de investigación en nuestro país y en nuestro medio, que quizás es un poco más distinto de lo que podemos hacer en el resto del país, pero al tener quizás un autofinanciamiento propio para los proyectos de investigación, a lo que los estudiantes y los médicos adscritos a la institución pueden hacer uso también para su proyecto. Para iniciar, quizás hemos revisado en la mayoría de los trabajos de investigación en el apartado donde dice que declaran no tener conflictos de interés, pero pocos entendemos qué es un conflicto de interés. El conflicto de interés realmente hace referencia a si hay una asociación más allá de la relación laboral, una relación ejecutoria del proyecto, sino una relación laboral. O sea, si a través del proyecto de investigación los autores se beneficiaron de alguna remuneración. Muchas veces esa remuneración no puede ser directa, sino que puede venir a través de una remuneración indirecta hacia la institución perteneciente o hacia un segundo que no es el autor principal, pero que el autor sirvió de enlace. Hablar de financiamiento en Venezuela en investigación es como tratar de hablar de un aspecto que casi nunca hablamos y a los que quizás nunca tenemos acceso, porque bueno, no tenemos un nivel de cultura en investigación a través de las instituciones gubernamentales apropiadas para lograr que todos los proyectos de investigación logren tener un financiamiento que necesiten. La investigación de calidad necesita tener apoyo y necesita tener financiación. Eso realmente no quiere decir que el investigador se beneficia desde el punto de vista de remuneración a través de la investigación, sino que sí necesitamos inversión para la ejecución de proyectos. Quizás la inversión puede venir a través de materiales, de infraestructura, de capacidad operativa de las diferentes áreas en las que está involucrado el equipo de investigación y no directamente el autor. Sin embargo, hay ciertos trabajos de investigación donde la autoría puede beneficiarse de una relación laboral dado porque es un proyecto autofinanciado o es porque es un proyecto que impulsa la industria farmacéutica específicamente en la investigación clínica. Tratar de aclarecer una línea clara de cuál es el proyecto, cuáles son los pasos a seguir para lograr un financiamiento tanto en Venezuela como fuera, no está claro. Realmente esa línea no es unidireccional, no hay una serie de pasos a seguir. Quizás lo que podemos reconocer es que un buen proyecto con adecuada relevancia clínica y que además esté alineado con los intereses propios de las instituciones que lo financian probablemente logre tener una financiación final, pero esto no guarda referencia, eso no siempre se cumple. Quizás la relevancia clínica no va alineada con el interés de la institución y por eso no logra la financiación. Y por otra parte, el simple hecho de tener un proyecto muy bien ejecutado tampoco conlleva al financiamiento de los mismos. Esto quizás es porque el aspecto más dirige la investigación es justamente esto, o sea, es la financiación. No se logran establecer desde el punto de vista institucional de las instituciones que regulan la investigación tanto en el país como afuera, cuáles son los pasos a seguir para considerar el financiamiento de la investigación. Pareciera prevalecer el estar alineado con las instituciones que financian. O sea, si realmente usted desea hacer un proyecto sobre cirugía, es probable que no logre el financiamiento a través de industrias farmacéuticas que no manejen el área quirúrgica. O sea, debe ir alineado a esa institución a la que usted le está pidiendo el financiamiento, los logros y la relevancia clínica de esa investigación. Y es ahí donde aparecen los conflictos de interés. Desde el punto de vista estructural, por favor, los que tengan los micrófonos encendidos. Ok. Bienvenido Merlis y Luis. Ya los anotamos en la lista, pero por favor mantengan los micrófonos apagados para que no hagan interferencia. En Venezuela, hablar de financiamiento, pues lleva como en casi todos los países ciertos niveles, pues básicamente va desde el nivel intrainstitucional donde se genera la investigación, hasta niveles extrainstitucionales y finalmente el nacional. Y en algunos casos pudiéramos hablar de financiamiento internacional. Realmente el primer apoyo financiero en el que quizás es más viable lograr financiación en nuestro país es a través del financiamiento instrainstitucional. O sea que realmente la misma institución a la que está afiliada la investigación genere los ingresos o financia la ejecución de un proyecto. Lograr financiación extrainstitucional en Venezuela parece un reto difícil de cumplir y realmente tratar de apoyarnos a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología o el Plan Nacional de Innovación y Tecnología. Incluso los semilleros científicos que están escritos en el Plan Nacional de Innovación Tecnológica, no está claro la financiación y quizás pues para la investigación clínica el espacio es muy pequeño. O sea, hasta la fecha no estamos claros de cuáles son los proyectos que son candidatos o cuáles son las vías regulares para lograr la financiación. Sin embargo, podemos lograr financiamiento extrainstitucional a través de las principales sociedades médicas del país que pueden estar interesadas en la ejecución de un proyecto y de esa forma ofrecer financiamiento parcial o total para la ejecución del proyecto. Y finalmente, el financiamiento intrainstitucional es realmente que quizás nos va a reunir el día de hoy porque podemos contar con ciertos lineamientos en institución para lograr financiamiento. Desde el punto de vista teórico, abordándolos desde el financiamiento en investigación clínica, existen tres tipos de proyectos. Los proyectos individuales, los proyectos coordinados y los proyectos multicentro. Los proyectos individuales hacen referencia a aquel trabajo personal quizás a través de una misma línea de investigación que se viene ejecutando durante el tiempo a través de un individuo o uno de los servicios de la institución. Los proyectos coordinados hacen referencia ya a la asociación con otras instituciones pero que quizás no vamos a realizar el mismo proyecto. O sea, no es que vamos a realizar, por ejemplo, la prevalencia de hipertensión arterial en Venezuela y por ende vamos a recoger los datos de los diferentes centros de salud en el país. Si no, vamos a reconocer el mismo, vamos a cumplir el mismo protocolo o protocolos similares en diferentes instituciones. Por ejemplo, vamos a determinar la prevalencia de hipertensión en centro médico central lineada, pero en el Hospital Vargas de Caracas vamos a elaborar, vamos a medir las complicaciones crónicas en hipertensión y luego vamos a compararla con los hallazgos de las complicaciones en hipertensión de clínicas Caracas, por ejemplo. Y de esa forma pudiéramos entonces tener un proyecto macro que invade desde la epidemiología hasta la complicación de la hipertensión, pero la muestra va a variar de una institución a otra. O sea, la muestra va a variar de una institución con características distintas y con un proyecto distinto a pesar de que está incluido en la misma línea de investigación. Los estudios multicéntricos, a diferencia de los coordinados, son estudios en los que tienen el mismo protocolo, tienen los mismos objetivos y la muestra va a ser estandarizada para que se incluyan los mismos pacientes con características similares en las diferentes instituciones participantes. Desde la idea de investigación a la solicitud del financiamiento debemos pasar por un largo camino primero. O sea, debemos llevar un proyecto que esté adecuadamente ejecutado, que cumpla las normas institucionales, que además tenga relevancia para la institución. O sea, realmente, y aquí le hago referencia a aquella pregunta que revisamos en el módulo 1, específicamente en la clase 6, sobre la importancia y la relevancia de la pregunta de investigación. Les invito a que vayan a ese video, repasen ese algoritmo para poder saber si nuestro proyecto de investigación es novedoso, relevante y original, y si cumple esas tres normas básicas, pues probablemente ese proyecto de investigación va a tener características que los hagan quizás observables a la posibilidad de lograr el financiamiento. Posteriormente debemos hablar de la factibilidad del proyecto. O sea, podemos tener una muy buena pregunta y una muy buena idea, pero quizás no puede ser ejecutada en nuestro centro. Si no puede ser ejecutada en nuestro centro, entonces debemos estar claros de en qué institución podemos afiliarnos para lograr la factibilidad del proyecto. Y si eso no está lo suficientemente claro, probablemente la financiación no se logre. Y al final es que esté apegado a la realidad, tanto la realidad de nuestra institución como la realidad de los enlaces que tenemos con nuestra institución. Y allí debemos revisarnos primero a nosotros como equipo de investigación y evaluar si nosotros como equipo tenemos la competencia para realizar ese proyecto o si los resultados de ese proyecto realmente va a beneficiar al paciente, que es nuestro elemento central. ¿Quiénes van a ser beneficiarios de los resultados de esa investigación? Son los que es quizás el punto clave para determinar desde el punto de vista bioético si una investigación se beneficia o no de financiamiento. Al final, pues vamos a tener que aclarar quizás ciertos conceptos que ya ustedes lo pueden tener claro, pero que es importante empezar a hablar sobre los roles de colaboración. ¿Qué vamos a considerar? Un autor principal, un autor colaborador, un autor asociado o el personal de apoyo para la ejecución del proyecto. Todo esto puede estar involucrado en el equipo de investigación, pero no todos son el grupo de investigación. Y eso realmente son características importantes porque se habla de roles de autoría para la publicación del proyecto. Ya sabemos desde la primera clase que el investigador es todo aquel individuo que tiene interés, ejecuta y elabora un diseño de investigación y que finalmente logra tener resultados apegados a ese mismo diseño. El grupo de investigación es el conjunto de individuos que tienen una línea de investigación y ejecución y que ya saben que trabajan en un equipo conformado sobre esa misma línea de investigación. El equipo de investigación van a ser todos aquellos individuos que pueden ser investigadores o no, que van a aportar datos a la investigación. Entonces, allí donde está debe estar claro que el grupo no es lo mismo que el equipo. El grupo de investigación es probablemente los autores del trabajo y el equipo van a ser todo el personal, o sea, al grupo, al grupo de investigación se le va a sumar el personal de apoyo necesario para la ejecución del proyecto. Vamos a considerar entonces a partir de este momento como autor principal a la persona que es perteneciente a la plantilla laboral de la institución solicitante y que además tiene el mayor grado de institución en el área de investigación. En nuestro país y en nuestra institución, cada vez que se abran espacios para la solicitud de financiamiento en la investigación, podemos hacer también convocatorias especiales para jóvenes investigadores. O sea, no solamente deben cumplir estas características que ya leímos previamente sobre el autor principal, sino que un joven investigador también pueda solicitar financiamiento para la investigación sin ser quizás un personal perteneciente a la plantilla laboral institucional y que tampoco tenga el mayor grado de instrucción sobre el área de investigación, pero sí tenga la idea de investigación y pretenda ejecutar. Un autor colaborador va a ser todo aquel personal perteneciente a la plantilla laboral de la institución solicitante, pero que además debe ser miembro de un programa formativo o un becario de la institución. El autor asociado va a ser aquel personal no perteneciente a la plantilla laboral de la institución solicitante, que es considerado necesario para la ejecución del proyecto, pero eso quizás no le otorga el derecho de ser el solicitante del financiamiento, sino estar involucrado en el proceso. Y además vamos a tener todo el personal de apoyo que va a permitir la ejecución y construcción del proyecto. Ya para ir finalizando entonces sobre la forma en la que debemos solicitar la investigación desde el punto de vista práctico, vamos a tratar de dividirlos en cuatro segmentos. La solicitud del financiamiento, el proyecto, la ejecución del proyecto, la ejecución de un presupuesto adecuado y algunos anexos que pueden ser incluidos a esa solicitud dependiendo del tipo de financiamiento que ustedes estén solicitando. En función al tipo de a la solicitud de financiamiento está en uno de los correos que les enviamos al formato institucional para solicitud de financiamiento, la carta de exoneración de daños de la institución y la carta de solicitud de registros médicos. Lo más importante de todo esto es que esos tres documentos sean completados de la forma más concisa posible, que lo expliquen en un lenguaje entendible para el personal que quizás no es médico de la institución, pero que ocupa un lugar importante en el financiamiento. Recuerden que el financiamiento en la institución no lo otorga el departamento de investigación, debe ser solicitado a través del departamento, pero lo otorga el comité ejecutivo de la clínica y por ende el lenguaje debe ser universal, debe ser lo más conciso, lo más preciso y lo más sencillo que se pueda entender de una manera clara para que de esa manera puedan comparar la idea de financiar ese proyecto de investigación. Describan adecuadamente el impacto potencial de ese proyecto y eso es importante. No se centra solamente en el objetivo teórico del trabajo, sino cómo podría influir los resultados de esa investigación sobre la calidad de atención, la calidad de vida de nuestros pacientes, la forma en la que eso se traduce en mejor atención clínica y la forma en la que el tratamiento que se esté evaluando, si es el caso de tratamiento o el método diagnóstico, podría influir directamente sobre la salud del individuo y finalmente incluso sobre el estatus financiero de la institución, porque eso también genera cierta afiliación sobre las necesidades propias de la institución. Muestran la importancia institucional, por qué debemos mostrar ese proyecto, quizás es un proyecto relevante, novedoso, no se ha desarrollado en otras áreas, quizás es un aspecto novedoso de la institución que no tiene en los otros centros del país, eso lo hace más atractivo para el financiamiento porque al final está demostrando las fortalezas de nuestra institución. Ya cuando tengan que elaborar entonces el proyecto, además de cumplir con el formato de anteproyecto que ya ustedes conocen, traten de cumplir al pie de la letra los alineamientos institucionales, o sea, apéguense al formato, realícenlo de la forma adecuada, eviten modificar la estructura que ya está ya está pre elaborada para ustedes, porque de esa forma podemos considerar que el proyecto, que los autores saben apegarse a la norma institucional. Si ustedes logran cumplir su anteproyecto de la forma adecuada, es probable que no tengan tanta traba para la aprobación final y el financiamiento, porque ya sabemos que son autores que tienen un nivel de cultura y de práctica en investigación adecuada como para solicitar financiamiento. Vigilen que se cuiden los principios básicos bioéticos, y eso ya lo hemos repetido desde la primera clase de INNOVA hasta la actual, y lo repetiremos hasta la última. Sean cuidadosos con la redacción, y eso eso es importantísimo, porque el producto final del proyecto, lo que lee el consumidor de la investigación, no es la experiencia que les dejó a ustedes en la elaboración del proyecto, sino lo que está plasmado en ese papel. Cuídense adecuadamente la redacción, la forma en la que transcriban las oraciones, que sea clara, que sea concisa, que traduzca realmente lo que ustedes están haciendo, y no permitan el fantaseo, no permitan que ustedes describan algo que no hicieron. Describan lo que realmente hicieron ustedes en su proyecto. En el presupuesto, traten de incluir diferentes presupuestos, o sea, incluyan en ese presupuesto todos los aspectos que incluyen al proyecto, o sea, incluyan si necesitan más personal, incluyan la papelería, incluyan hasta el más mínimo detalle para que se entienda la magnitud de la solicitud al financiamiento. Y además, si pueden anexar diferentes presupuestos de diferentes empresas, es mejor para que la propia institución no determine que no hay un conflicto de interés real entre ustedes y la empresa a la que están solicitando el financiamiento, sino que a ustedes les interesa, es el producto de esa empresa. Y que puede ser cualquiera de ellas, siempre y cuando eso sea solamente un proveedor, y no que ustedes tengan algún conflicto de interés con esa empresa. Sea muy claro en el manejo de fondo quiénes van a encargarse de la recepción del dinero, cómo lo van a ejecutar, cómo está planeado el consumo de ese gasto, y cómo van a hacer en el caso en el que reste un restante. O sea, si queda un dinero sobrante, por así decirlo, que no se consumió en los gastos, cómo harían para retribuirlo a la institución, o si lo van a utilizar para otro proyecto de investigación, porque eso también está estandarizado en nuestros estatutos. Y pueden considerar anexar alguna información adicional que ustedes consideren importante para la aprobación del financiamiento. Lo más importante en este aspecto es tratar de esclarar si ustedes no tienen conflicto de intereses con alguna otra institución, y si la tienen con esa institución a la que le están pidiendo el apoyo a la clínica para que financie, deben entonces anexar el contrato, las firmas comerciales, y dejar por claro que quizás el autor no es el que se va a favorecer del ingreso de ese dinero, sino que a pesar de pertenecer a esa otra institución, también lo único que va a recibir es el producto que ellos van a proveer. Si eso está claro, es probable que su proyecto logre el financiamiento y finalmente puedan ejecutar el proyecto. Todo esto parece como muy complejo, pero sabemos que en investigación y en la vida misma, el universo siempre termina apoyando a los que realmente ejecutan bien sus proyectos y a los que se permitieron elaborar y soñar con ese proyecto. Si ustedes entienden que la investigación es una forma de hacer medicina clínica de mejor calidad, que siempre debe ir centrado en la mejoría clínica del paciente. El paciente que mueve esa investigación es probable, y se involucran además ustedes en todos los aspectos de la investigación, es probable que eso sea percibido por el departamento, que sea percibido por el comité ejecutivo, y eso termine ofreciendo el financiamiento que ustedes necesitan. Incluso si no están alineados sobre los objetivos de la investigación, cuando hay motivación de parte de los investigadores, eso es percibido por la institución y es parte de la filosofía propia del departamento, y de esa forma podríamos considerar entonces otorgar el financiamiento.